Salgo en la noche en busca de caserío Porque a mí lo que me gusta es el paré, paré Y los latinos estamos locos pa' eso Con paré de peso en la cartera Y buscando el hombre que me mueva más sexy esa cadera Pero lo más importante lo quiero sin una nena Pa' decirle hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Baby yo quiero que te olvide y que te ponga pa' mí Mamacita como tú, yo no la he visto por ahí Tan chula, colombiana su figura Cuando yo me siento enfermo, tus besitos me curan No lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones trajes Prendemos un habano pa' que te relajes DJ sube la música, el volumen no lo baje Lo que bailo con ella Sus pasitos me gustan Sus movimientos hacen que me luzcan Sabes lo que quiero Y me pide ella que la calore Nos queremos pero sin amor Pa' decirle hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Y que rápidamente me tome por el brazo Que me haga la mirada matadora pa' escaparme Que quiera que yo me lo lleve en el carro con la van Amenta, escuchamos music, nos fumamos una van Bien quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos Ven y dime si tú quieres Bien quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos Ven y dime si tú quieres Y no lo pienses, vamos en viaje Y tú pa' provocarme te pones trajes Prendemos un habano pa' que te relajes DJ sube la música, el volumen no lo baje Y no lo pienses, vamos en viaje Que tú pa' provocarme te pones trajes Prendemos un habano pa' que te relajes DJ sube la música, el volumen no lo baje A decirle hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello Noguera DJ Noguera DJ No te toma conmigo en el sol No te toma conmigo esa botella No te toma conmigo esa botella